Los próximos días presentarán cielo variado con presencia de sol al comienzo de la semana y con sol y nubes a partir del miércoles para dejar paso a las nubes de cara al fin de semana, que podrían traer alguna precipitación en forma de nieve. Las temperaturas notarán un descenso bajando las máximas de los 14 a los 5 grados que se esperan este viernes y las mínimas de los 2 grados a los 3 grados negativos. Las rachas de viento estarán en torno a los 25 kilómetros hora. Para hoy se espera cielo soleado para toda la jornada. El mercurio oscilará entre los 14 grados de máxima y los 0 grados de mínima. Las rachas de viento serán de 30 kilómetros hora de componente norte. Y para mañana martes la jornada será soleada con temperaturas entre los 13 grados de máxima y los 2 grados de mínima. Las rachas de viento serán de 25 kilómetros hora de componente norte. Son datos de la Agencia Estatal de Meteorología.